Soy The One Matt y pueden ver por ahí a mi invitado un poco entrecortado, arrancamos el día de hoy con todo, es Black Friday, así que teníamos que empezar de esta manera singular, me acompaña a mi lado el espectacular representante del Black Friday, el día de hoy nos acompaña el maravilloso individuo Sei Tenchi, ¿cómo estás Tenchi? Buenas noches, saluda mientras arreglo la ventana ¿Qué tal Matt? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tranquilo, ¿por qué se ve así? No entiendo ¿Por qué se ve cortadísimo? Sí, sí, ya lo arreglo, ya lo arreglo, ya está, ahí estás entero para que te veas en toda tu magnitud y en todo el display de tu maravillosa presencia Así que nada O sea, todavía me vengo al almacén de Yandoga y Dogapines y Zap Imagínate Y cortadísimo Imagínate, no, pero ya está, ya lo estoy arreglando Lo que pasa Tenchi, y esto tengo que explicarlo también a las personas que se conectan en este momento Ahorita estoy literalmente solo, no hay producción, no hay absolutamente nadie, así que yo sigo experimentando, sigo haciendo mis cosas con el OS La idea era que salga yo primero y que Tenchi se mantenga en secreto hasta el final, pero bueno, ¿qué importa? La cosa es que ya estamos aquí, hoy viernes 27 de noviembre, justo tuve una activación en la mañana, una activación con la gente de Intel Maravilloso, muchas gracias a ellos, estuvimos en Máxima Internacional, gracias también a ellos por su compañía Y con Tenchi aquí al costado, bueno, al otro costado me parece que está, ahí está Con Tenchi No, pero bueno, tú para acá, no sé dónde estoy Con Tenchi al costado, vamos a dar inicio agradeciendo por supuesto a los auspiciadores Empezando por The Collector Store, ubica tus sagas de coleccionables favoritas Encuéntralos en Facebook y en Instagram como The Collector Store En Instagram están como The Collector Store Perú, muy importante, si no te vas a una página gringa Aprovecha y compra los artículos que tienen a tu disposición ahora que ya viene Navidad Y sobre todo aprovechando el Black Friday También agradecerle a Calford Import Calford, 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 Calford Import Cuyo logo está por aquí al costado Esta empresa importadora sensacional, por acá está Guerrilla Marketing Calford, Calford, Calford Import Los puedes encontrar en sus redes sociales también como Calford Import Ya que te ayudarán a traer lo que quieras del extranjero, de Estados Unidos o de cualquier país Sean todos bienvenidos y ya saben que pueden utilizar los servicios siempre útiles Y siempre prestos de los maravillosos amigos de Calford Import Tenemos además muchos sorteos, tenemos la Calford Box repleta de Funkos Para sortear, repleta de Funkos para regalar más información en el fanpage A mí me pueden encontrar como The One Matt Y hoy estamos vestidos, listos para The Black Friday Viernes negro y estamos más negros que nunca Porque nos acompaña nuestro espectacular invitado Sey Tenshi, ya lo vieron Pero también quiero hablar de mis auspiciadores, por favor Dejen de nombrarlos De hecho, hay un auspiciador más Que siempre lo menciono en todos los programas Y ahora también lo voy a mencionar O de repente prefieres decirlo tú, me refiero a A Cabane Comics Lo dices tú, lo digo yo ¿A Cabane Comics? ¡Por supuesto! A Cabane Comics, la tienda de cómics Regentada por mi amigo el payaso místico, el gran Pablo A Cabane, conocido como Acavein Tienda que se ha convertido en un monstruo comercial ¿Y qué veo por ahí? ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡El fantasma de Maradona! Lo están viendo, Jan Espectacular Se ha colado en la transmisión Hoy día pasa de todo en la transmisión Lo que pasa es que ya te dije Estamos en el taller de Sam y Jan Doga ahorita Y ya van a estar preparando uno de sus últimos modelos Ahí es donde se genera Para él se aguante Porque tiene que irse aguante Dile que se acerque un poco Y que te da un hola de repente Un hola a todos Hola Jan Doga, ¿cómo estás? Hola Matt, ¿cómo estás? Saludos a todos Saludos a toda la gente A todos los dogadictos Así que Si está por ahí alguno Ahí hay uno Ahí está Ricardo Gil Ahí está Ricardo Gil Mira, llegó Doga y se metió Ricardo al toque Lo máximo, lo máximo Doga Lo máximo Ahí está De su saludito de Ricardo Ahí está el saludo del gran Ricardo Gil Un abrazo, Matt Un abrazo para Ricardo Gil Mira que estás trabajando Veo que por ahí Estoy a full Así que Así veo, así veo Lo máximo Sí, estoy así Menos mal que no pasé en calzoncillo Porque ahí sí hubiera sido un problema Menos mal Ahí se caía el rating Ahí se caía el rating Bueno Ahí está No, yo creo que subía Subía el rating Más bien Sí De repente, ¿no? Sí, sí, sí Lo máximo Ese Doga Espectacular Hoy día En el programa de hoy Un abrazo Sigue con Tenshi Chao Dale Cuídate Doga, gracias Lo máximo Tenshi Tenshi, ¿qué otras cosas? Bueno Tienes por ahí Mira que increíble Como lo dije Como lo dije Estamos en el taller de Zap y Jan Doga Por eso es que tenemos un montón de cosas Miren, de parte de Zap y Jan Doga Primero de Zap, ¿ya? A ver Tenemos Estos, no sé si se ven bien Son aretes de las chicas superpoderosas Esa es Burbuja y Bellota Wow Un par de aretes de Zap El otro es Kakashi Y Naruto Kakashi Sensei No metíme la mano Sí, Kakashi Sensei Después tenemos un pack de imanes De parte de Jan Doga Que tenemos Duff Bob Esponja Porky Ese es Silvestre, creo La Dona de Homero Y eso de acá es Los Simpsons Los Simpsons Un clásico de clásicos Tenemos Tenemos dos cómics de parte de Acabane ¿Vale? Esta es de la Ranger Slayer Este cómic Es De X-Men Y Por fin O sea No puedo dejar de no hablar de este polito Este polito de Umbrella No quiero pararme Me va a flojer A ver, párate Párate, por favor Hoy es Black Friday Que se ve el Black Friday Ya Este polito de Umbrella Llega gracias a Jedi Company Si les gustan los polos frikis De anime De películas y de series Entren a Jedi Company Y siganlo Que tiene Brabazos polos Y por último Por último Pero no es más importante Es más Es el más importante para mí Es la primera vez Que me dan un oficio para mí Y no para sortear O sea Esto me lo han dado para mí Y no para sortear Y eso es buenísimo Para ti Así que quiero hablar Sí Café Café Por favor Síganlo Es riquísimo Me han regalado 250 gramos De café para pasar Entonces Café Vaper Soy feliz Sigan por favor Sigan ese café Que es buenísimo Sí Café Ahí Síganlo en Instagram Síganlo en Facebook Síganlo Y esto Lo demás va a ser para sortear Eso para mí lo siento Oye Me estás diciendo Me estás diciendo Mira por ahí Se conecta Seichiro Sakurasuga Que manda saludos Gabriela Muñante Ya llegué O sea Lo más bello de la casa Me encanta para ti Gabriela Tenshi Me estás diciendo Que todos esos artículos Excepto el café Los vamos a sortear Eso es lo que me estás diciendo Todos los Si alguno quiere Que sortee el café Ayú Ajá Primero Van a tener que darle Mucho amor a la página De café Ayú Sí Van a tener que darle like Y van a tener que Seguirlos en Instagram Y yo Genial Me comprometo a hacer Que sortee un café Pero eso de acá es mío Todo lo demás Es para sortear Imagínate Ay por si acaso Importante Muy importante A ver Muy importante Muy importante La página a la que pertenezco No puedo dejar de No nombrar a Mr. Kingdom Por favor Sigan a Mr. Kingdom Sí Una página que habla De cómics De películas Ánimo Novelas ligeras Novelas visuales Videojuegos Hablamos de todo lo que es Geeky Freak Ahí estamos Muy buena Mr. Kingdom Con doble Y Perfecto Entonces Tenshi Tiene un montón de artículos Ahí que vamos a sortear Y cómo los vamos a sortear Tenshi Yo creo que podemos sortear Algunos para las personas Que compartan el en vivo ¿Te parece? ¿O quieres preguntas? ¿Quieres trivia? Obvio Tiene que Cualquier ganador Tiene que haberlo No El ganador Tiene que haberlo Compartido en vivo Así que por favor Señores Compartan esa transmisión En modo público Para saber Y después Dependiendo Cómo vaya la cosa Vamos viendo Cómo sortearlos Perfecto Entonces Compartiendo Entonces La transmisión en vivo Para llevarse Algunos de los premios Que Tenshi Ha traído Gabriela Muñante Yo quiero el café Gabriela Es lo único Si quieres el café Dale A ver Te lo deletreo Es A-Y-L-L-U Entra a Instagram Y sigue Café Allí Eso Eso Claro que sí Así que Señores Si quieres participar En los sorteos Por favor Por favor Compartan Esta transmisión En modo público Exacto Si no Que ganen el sorteo No se lo van a llevar Tienen que compartir La transmisión De modo público Mira Tenshi Ha traído Una enorme cantidad De premios Es el primer invitado Que llega con tantos premios Sin ser auspiciador De verdad Tenshi Te lo agradezco mucho Y es que hoy día Es Black Friday Entonces hoy día Tiramos la casa por la ventana Necesitamos regalones Viene Navidad Así que queremos estar felices Tenshi Hablemos un poco Mientras la gente Se va conectando Y por ahí van compartiendo El envío Hablemos un poco Acerca de Black Friday Black Friday Y esta fecha Donde la gente Se dedica a comprar A gastar Y adquirir ¿Qué sabes tú Del Black Friday? Cuéntame ¿Has participado Del Black Friday Y hoy día Has hecho compras En particulares O ventas De repente? ¿Cómo te ha ido El día de hoy? A ver No he participado En compras Porque Hemos estado Ocupadísimos En la tienda Tú nos has visto A veces en la tienda Que no nos podemos Ni mover Así es Y aunque Hoy a cabanes No tuvo Hoy a cabanes No tuvo un Black Friday O sea no tuvo descuentos Toda la semana pasada Toditos los días Hemos estado En transmisiones En vivo Vendiendo con descuentos Con descuentos De mínimo El 20% Máximo El 60% Así que Ya por eso Tenshi Friday Sí Ya por eso Es que no tuvimos Hoy un Black Friday Para no O sea Para no entrar al montón Claro Por eso No has invitado Nada más Lo que pasa Es que Es que contigo No podemos hablar De Black Friday Si no todos los días Son Black Friday Con el maravilloso Tenshi Y por ese motivo Es que te tengo De invitado El día de hoy Mira Yo estoy también De negro Yo también Soy negro Tú dices que yo no Pero yo sé que sí Por lo menos Desde adentro Así que Ahí estamos Tenshi Friday Dice Doga Bueno Tenshi Tú te encargas De las ventas Haces las transmisiones En vivo En Acabande Comics Donde venden cómics Cuéntame un poco Acerca de eso A ver A ver No es que yo me encargue El equipo De Acabande Trabaja en conjunto Siempre No es que No solo porque yo salga En las transmisiones Junto al chato Es que hagamos todos No Pablo Elige qué ítems Qué ítems poner Yo y el chato Tal vez porque tengamos Un poquito más de manejo De acostumbre Y como nos llevamos Bien en cámara O sea peleamos Y seguimos Él sabe lo que yo hago mal Yo sé lo que él hace mal Y cuando yo estoy fregándola Él me para Cuando él está fregando Yo lo paro Es por eso que salimos En las transmisiones Pero para nada El equipo Acabando de trabajar En conjunto Para hacer las cosas bien En conjunto Siempre es en conjunto Con renegadas y todo Como cualquier trabajo Pero siempre es en conjunto Y las transmisiones Que son De enfermos Son un grupo De enfermos Mira ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿De qué te ríes? Mientras tanto Por ahí Carlos Conde Saludos cordiales Para One Matt Y para el gran invitado Especial Tenshi Representante Del Black Friday De hecho Tenshi Como estábamos mencionando Trabaja en Acabane Comics Y él Entre otras cosas Salen las transmisiones En vivo ¿Cómo son las ventas A distancia Tenshi? ¿Les dan resultados? Tienen muchas compras Hay muchos clientes Ya llegan a emparejar De repente Con los clientes Que van en físico A ver Miren Acaba de pasar Algo interesante Me acaba de escribir El dueño De Café Ayú Ya Me acaba de escribir Y Actualmente Estoy viendo la página La página Tiene 50 seguidores Si la página En la transmisión Llega a 80 seguidores Como mínimo Yo sorteo esto ¿Sí? Mira Así que Voy a dejar El link Acá Sí Voy a dejar El link Acá Déjalo Déjalo Acabo de ponerlo El link El link De Instagram Así que Por favor Denle amor Denle amor A ese Instagram Y si llegamos Tiene 50 seguidores Es una página Realmente nueva ¿Sí? Y su café Es buenísimo Porque es peruano Y es tratado Muy bien Y tiene diferentes tipos De café Si su página Si su Instagram Llega a 80 seguidores Yo sorteo mi café Que tengo acá Es el especial Yo mismo Me voy a meter A seguir También Para contribuir A esta meta De café Ayú Sensacional Aparte Yo amante del café Dicen Eres lo que comes Y como yo amo el café Y bebo mucho café Por eso soy café También Al igual que tú No eres café Eres color puerta No eres color puerta No eres negro Nunca vas a ser negro Es la iluminación No, no es la iluminación Tú no eres negro Y nunca vas a ser negro No te engañes No te la creas ¿Por qué me dices eso? Miserable, maldito Racista Porque negro se nace No soy un racista La supremacía de mi raza Sobre todo Ya, listo Mira, Ricardo Gil Tenshi se encarga de banear Dice Gabriela Muñante Ya está Le di like Ahora soy una Are you lovers Bueno, no dijo Que le dio like Paul Alexander Saavedra Hasta que se mate De la risa por ahí Me divierte tu comentario Bueno, Tenshi Estabas contando Acerca de las compras Que hacen en Acabane Comics ¿Cómo te ha funcionado La venta online La venta por internet? ¿Hay flujo? ¿Consideras de que ahora La gente tiene menos miedo De comprar en línea? Sí Creo que Todo lo que es La coyuntura actual Todo lo que pasó Por el COVID Y todas las cosas Que hicieron Que todo esto Se diera Hace que la gente Tuviera Tuviera que tener Un poquito más De De seguridad En comprar en línea Ya que No podía salir mucho Así que obligatoriamente Quisieras o no quisieras Por tu bien Y tranquilidad Tenías que comprar en línea Entonces muchas empresas Poco a poco Empezaron a generar Esa confianza Entre cliente Empresa Cliente Servicio ¿Sí? Claro Entonces Las ventas Para nosotros En transmisión Son una locura O sea No sé si has visto Alguna de ellas Pero eso es una locura La semana pasada La vi en vivo Desde la tienda Estaba que miraba Ahí como se tiraban Las cosas Por ahí volaba El peluche Siempre Tiene la mamá Mía tirando peluches Sí Sí, sí, sí El tuyo está bien cuidado Por si acaso Está bien, está bien Ok Entonces nosotros Empezamos las transmisiones ¿Por qué? Porque hay muchas personas Que no podían ir a la tienda Y entonces no podían ver Todos los productos que estaban Hacíamos barridos Videos Mostrábamos cosas distintas El detalle importante Está cuando Ya hay gente Que quería comprar Y decía Pero mándame video de esto Entonces Un día Pablo se lo curró Yo hablando con Pablo Y con Ángel Oye, si hacemos una transmisión Y vendemos online Vamos pe Vamos pe Y de la nada Vendemos algunas cosas Y de la nada Pablo viene con la locura Sacó Diez o quince ítems Carísimos Y los puso a mitad de precio Y volaron Fue el Black Friday Fue el estreno De las ventas online Y poco a poco ya Sí Fue El Lo apoteósico De esa venta Realmente Y luego de eso Ya empezamos a hacer ventas Con descuentos De productos con descuentos Y pucha La gente se pelea Se pelea malazo Ya que ponemos solo un ítem Pues, o sea Supongamos No sé A Matt Matt quiere un número de De la saga de Salvat Tapa Roja ¿No? El de Vida Negra Que era el número 13 El número 13 Miserable Sí, sí, sí me acuerdo Mira, cuando estuvo No quisiste comprarlo Así que no me eches la culpa Es que los compro en orden Cuando estuvo Yo iba en el 11 Y ahora Por no comprar en ese momento Ya tienes el 13 No tienes el 14 15 Pero no el 13 Tengo todos Literal En acaban de cómics Que tienen un amplio Surtido de cómics Están todos los números Excepto el 13 Si tú que me estás viendo Tienes idea De dónde encontrar El tomo 13 De la colección roja De Marvel El de Vida Negra Avísame, por favor Te pago capricho Pago capricho Oye Por ahí Carlos Conde Dice Yo voy a seguir a IU Café en Instagram Para saborear El mejor café Lo máximo El café está dando La hora Sí Que todo el mundo Quiere hacer Sortear el café Estoy viendo Si suben los seguidores Y aún no suben Así que aún No entro a mi Instagram Todavía No puedo ver No sé si Harán 80 A 80 en vivo Este Porque mucha gente Ve el programa En diferido Por la hora Ya tú sabes Pero vamos a ver Vamos a ver No te preocupes Que se puede hacer algo Para sortear un café Yo te aseguro de eso La cosa es que Le den amor a IU Vamos a hacer una cafeteada La cosa es que le den amor A la Instagram Eso Ustedes denle like A IU Yo también Terminando el programa Voy y le sampo su like Porque soy un amante Del café Oye Tenchi ¿Qué consejo Le darías tú A las personas Perdóname ¿Qué consejo Le darías tú A las personas Que compran por internet? Nunca compres En Ebay En Wish Y en Amazon Ropa ¿Por qué? No compres ropa Este sería mi primer consejo Ah, ropa Porque brother O sea, manja Ropa, ropa, ropa No compres ropa Ni Wish Ni Ebay Ni en AliExpress No, no compres ropa Ya Sí, compra cualquier cosa Cómprate un cigarro electrónico No sé Cómprate un café Cómprate cómics ¿Ya? Cómprate lo que quieras No ropa Nunca compres ropa ¿Por qué? Porque la ropa Nunca llega como la ves O sea, tú ves la foto Y la foto es hermosa Tú ves Tú lees Ve los requerimientos Y la descripción de la prenda Y la prenda es hermosa Es más Te aseguras Porque estás gordo No me ha pasado a mí Por si acaso Yo te lo digo por mí Te aseguras Porque estás gordo Y pides Un triple XL ¿Ya? Voy a comprar un triple XL Porque estoy gordito Pues O sea, no lo digo por mí Le pasó a un amigo Me contó la vez pasada Y te llega un S Pues O sea, te llega un S De diferente tela Con cualquier cosa Nunca compren ropa Por internet A menos que sea Un lugar muy seguro Sí, al final Si lo terminas poniendo Tu mascota A menos que no sea Un Zara O lo terminas regalando A una flaca A una amiga O lo terminas quemando O no sé Lo pones en un muñeco De Navidad Tantas cosas Pero no me ha pasado Espero que no me pase Tampoco Claro Mira, Tenchi Así como jugando Ya se nos está acabando El programa Es media hora nomás A pesar que nosotros Los tenemos para conversar A mares Pero yo te pregunto algo Sí ¿Qué es lo peor? Bueno, no sé si habrás comprado Este tú por internet Si serás fanático De comprar por internet Pero ¿Qué es lo peor Que te ha ocurrido Comprando por internet? Ya, a ver Uno de los cigarros electrónicos Que más me gustó Lo compré por internet ¿Ya? Era un smartphone Lo peor X8 Sí, es lo peor Es lo peor ¿Por qué? Porque es un modelo De pocas unidades En primer lugar ¿Ya? Entonces Yo tuve que esperarlo Hice el pago Del envío Porque tú sabes Que hay un pago diferido Para que el envío Te llegue mucho más rápido Claro ¿No? Entonces hice el pago Para que me llegue Mucho más rápido Mire el modelo Mire los colores Todo, todo, todo Me llegó Y me llegó mal una parte Cuando reviso Me llegó mal otra parte Entonces había Tres partes que estaban mal Cuando revisé Llamé Hice la reclamación Hice todo Me cambiaron una parte Y me trajeron otra parte De otro equipo Que no es el que Había comprado yo Luego de dos meses Me enviaron otra parte De otro equipo Que tampoco era ese Lo devolví Y me lo devolvieron Luego No me devolvían mi dinero Hice el reclamo Pucha Se demoró como que Seis meses Y al final Compré en otra tienda Y compré otra cosa O sea Compré el mismo equipo Pero en otra tienda Y me llegó bien Pero estaba renegando Comienzo Porque Es como que Ya más No sé Tú compras un terno ¿Ya? Un terno con camisa Pantalón Corbata Exacto Exacto Pero uno bonito ¿Ya? ¿Oye qué? Entonces te compras Camisa Pantalón Corbata Saco ¿Ya? Te compras esas cuatro partes Te llegan las cuatro Diferentes colores De diferentes materiales Entonces tú dices No, no, no No puede ser esto Yo pedí el color del pantalón Reenvías las cosas Y te llevan Dos diferentes Y así me han tenido Por casi seis meses Renegando Yo ya tenía los cigarros Ya lo había comprado Pero me tuvieron asado Renegando Que habían asado Bastante plata Por capítulos Por episodios Como un coleccionable En comercio Y mal Y mal Ah, su Pucha, Tenchi Y aún así persistes En seguir este Seguir comprando Obvio Una mala experiencia No te debe dejar De hacer hacer cosas Que te gustan Por ejemplo La gente que compra En Acabane En online Una buena Cuando recibe Sí Cuando recibe sus cosas Nos dice Chicos, gracias Ha llegado todo bien Todo está bien Claro Todos súper felices O sea Hay cosas buenas Y hay cosas malas O sea Justo es lo que nos menciona Ricardo Gil No compren online En Acabane También hasta con delivery Mira tú Mira Mira qué genial Ricardo es uno De los compradores Compulsivos que tenemos Ah, sí Sí, sí Me han comentado Que es un asiduo Acabane Comics Por eso Cuando vio que Acabane Me auspiciaba El toque también Empezó a participar Genial Mira Tenshin Nos quedan Poco menos de cuatro Dime No, dime No, te escuché Me dijiste Tenshin No, dijiste Tenshin Nos queda poco menos De cuatro minutos Sí, nos quedan Poco menos de cuatro minutos De programa Así que yo tengo Dos preguntas para ti La pregunta uno es Que La pregunta uno es Que ¿Qué hacemos con los premios Que tenemos por allá? ¿Cómo los sorteamos? ¿Formulas una pregunta? Los dejamos para quien conteste De repente Dejamos la pregunta pendiente En la página Y anunciamos el ganador La siguiente semana No sé Tú dime Ya, yo creo que podemos hacer Una pregunta Dejamos Hacemos un post El día de mañana Pasado Con fotos de los premios Ya Y Y que les compartan Esa foto Etiquetando obvio A las páginas Por supuesto Ahí me pasas la lista Para ponerlo Sí, te lo paso mañana A poquito vamos a dormir Creo No, vamos a poner a leer Ya, hay que regalar uno Ya, hay que regalar Ese de acá Porque Para que se salga Un cómic Un arete Un cómic Un arete ¿Ya? Ajá Ese de acá Para las personas Que son enemigos ¿Sí? Una pregunta rápida Los imanes Los imanes Ya, imanes Para las personas Que están conectadas ahorita Así al toque Rápido, rápido Por estar conectados Tantádez Que el Zoom no va a votar Así que el toque Sí, rápido Corre porque el Zoom Es gratuito Así que Producción Da con Zoom pagado Haz la pregunta ¿Quién, yo? Sí, tú Ah, yo pensé Que te ibas a formular una No, no Mi pregunta no la van a responder Ya Una pregunta fácil Relacionada A nuestro amigo Tenshi ¿Ya? Una pregunta fácil Relacionada a nuestro amigo Tenshi Este, Tenshi ha venido aquí Como invitado Por el Black Friday Al primero que conteste Correctamente Y escribiendo muy bien Eh, la respuesta La consulta es ¿Dónde? ¿En qué? ¿En cuál de los auspiciadores De Matt Trabaja Tenshi? Ahí está Ah ¿En cuál? Tienes que escribirlo completo ¿En cuál de los auspiciadores De Matt Trabaja Tenshi? Son seis imanes Es el de Dar El de Bob Esponja Por que Silvestre Los Simpsons Y una dona con cara de Homero Mira, los imanes Para que te quedes Completamente pegado ahí ¿Eh? Para cualquier superficie Eso viene de parte De Jan Doga Así que atentos 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 Saludos a Doga Que hizo un cameo Hace un ratito En cosplay de Maradona Este, por ahí se conecta Cristian Rojas Manda Manda saludos Cristian Hola, mi querido Cristian ¿Cómo estás? Ya hay ganador Ya hay ganador Ya hay ganador Ya lo viste No perdona Este men no perdona No, ninguno 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 Ahí está Ya ganó Mira Dilo El brother que gana todo El ganador Este men debería llegarse Una insignia de gana siempre Es A Cabane Comics Ha contestado correctamente Ricardo Gil Que le gana a Carlos Conde Por un minuto Y es muy curioso Porque Ricardo Gil Ganó la semana pasada Un Funko de Hulk Porque tuvimos a Cal4Import Aquí sorteando los Funkos en vivo Que precisamente por ahí Está conectado Cristian Rojas Y ahora gana nuevamente los imanes Este hombre no, perdona Te llegas los imanes Y el resto de premios Los vamos a publicar en la página Gracias a Para hacer un sorteito rápido Por la gente que está participando Porque nos va a botar el Zoom Y no vamos a poder acabarlos A ver, dale Vuela, vuela Ya, así que Listo Ricardo Gil Eres el ganador de los imanes Qué raro que gane Ricardo En serio Qué raro Por puesta de mano Le ganó a Carlos Conde Que fue un tigre llorando Bueno Yo ya he dicho que Hay un consejo Les doy a todos los que están Miren ese programa Si Ricardo Participa en un sorteo No participe Más no perder Es más Si quieren ganar un sorteo Póngales Rézenle al Santo Ricardo Gil Sí Rézenle ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te contactamos? Rápido Menos vos del Zoom Obligatoriamente En la cabana de cómics Ya saben la tienda en la que trabajo Primero Primero En la página en la que Estoy junto con unos amigos Se llama Mystery Kingdom M Y Mystery Y la dos son Y Kingdom Y si quieren seguirme en Instagram A mí me siguen en Arroba Tenchineando ¿Sí? Así de simple En Tenchineando subo Subo reseñas Videos Recomendaciones Experiencias Estupideces Tonterías De todo se sube ahí En serio Así que si les gusta el contenido Síganme en Tenchineando Por favor Y denle amor a Ayu Para hacer que sortee otro café Tienes que poner en Tenchineando Un comentario Un post referente A este programa Con tu foto Ahí con Mata al costado No sé cómo Este No sé cómo utilizar mucho El Instagram Si le tomas foto a esto Me mandan la foto Yo la subo en Historia O la subo en Gerardo Perfecto Le saco la captura Y la pones ahí Ya por ahí Recen a Ricardo Gil El santo de los sorteos Ahí está Lo máximo Ricardo Hay una oración Hay una oración Para Ricardo Gil Después te la paso Ajá De ahí me la mandas La publicamos Nada Esto es todo por hoy De seguro La foto Sí Ahí te mando la foto Más bien Congélate en cámara Sonríe Para el beneficio De la foto Ahí está Foto en vivo Lo máximo Gracias Cristian No se olviden Que la próxima semana Tenemos el resultado Del sorteo De Cal for Import Tenemos también Los artículos Que ha traído Tenchi Vamos a poner el post Del sorteo Este el día de mañana Gracias a Yandoa Que tuvo su cameo Gracias Raza Viral Recuperamos el acceso Por fin Lo máximo Luego de un programa Accidentado Jessica Giovanna Por ahí Manda un me gusta Lo máximo Para ti Jessica Se me cuidan Se me cuidan todos Ha sido todo por hoy Así cerramos el Black Friday Más Black Que nunca Un abrazo Tenchi Un abrazo a todos Gracias a los oficiadores Al público A todo esto Antes de irme No eres negro Nunca vas a ser negro Tenlo claro Por favor Gracias a todos Gracias a los oficiadores Y Eddie Company Ayu Acabando cómics Con el café Dando la hora Mira No quiero ponerme malcriado Pero de la cintura Por abajo Soy un mulatazo Así que Escucha Mulato Mulato No negro No te equivoques Tú la has dicho Perfecto Ahí acá el programa Gracias a todos Por unirse a GameStop Gracias Tenchi Un beso Chao Un abrazo hermanito Gracias Eso Cuídense Adiós Ha sido todo por hoy Nos vemos la próxima semana Con otro apasionante tema Mats out